¿Qué nos dijeron? ¿Qué hablamos contigo? ¿Sobre qué sería? ¿Puedo hablar de cálculo? Yo también creo que hablamos por acá, pero... Ah, este, antes de que empieces, Paola mencionó, este, sobre... sobre el tipo de pitahaya, la variedad, y mencionó que están pensando en que sea de mayor variedad, pero usted mencionó de que no, de que... No, en la etapa inicial, en el inicio. Ah, ya. Claro, no, ya después lo que pasó es lo siguiente, te comento. Te comento lo siguiente. Hay, hay cuatro variedades promisorias en la costa, para la costa del Perú, o para el Perú en general, porque también las Golden pueden darse muy bien en selva, con un buen manejo, no se ha hecho todavía. O sea, lo que yo quiero decirle a ustedes es que yo soy parte del equipo de recomendaciones de ingeniero agrónomo acá en el Perú, en el manejo de la pitahaya. O sea, no es que estoy, o sea, tengo ya cuatro años trabajando y uno está en esa en boga, sobre el manejo del cultivo. Están las Golden Yellow, la Golden Easy, está la Costa Ricensis y está una asiática Hinsu, no me acuerdo el nombre, Hinsu 04. Pero la Hinsu 04 solamente en el Perú hay dos plantas nada más. Una está en Ancón y la otra no sé dónde estará. Pero cada una vale 400 dólares y apenas se está evaluando el material en adaptabilidad a la costa del Perú. ¿A qué voy? Que en China, China también es un mercado bastante potente. La clase media está aumentando. Y el Perú también, por supuesto, puede enviar fruta para allá, también es un mercado. Ustedes ven la publicidad que hace ADEX, que hace PromPerú, de que China se envió tantas toneladas de X fruta a China, al mercado chino. Entonces, ¿qué pasa? Que a contraestación nosotros podemos producir esa Hinsu 04. El asunto está en que aún está en prueba la adaptabilidad de esa variedad. Ahora, la que sí está súper aprobada es la costarricense en la costa del Perú. Magnífico. La costarricense es una planta que requiere menor fertilización, tiene una mayor productividad, se enferma menos, una mejor respuesta, crece más rápido, es más robusta, para resumir. ¿Eso se ha exportado creo que el Camposol? Desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, yo veo muy factible, veo muy factible dentro de lo que es el proyecto en general, trabajar a futuro con la costarricense. Pero ahora, que estamos, digamos, en la entrada, vamos a trabajar con América de una manera de salvaguardar los tiempos. ¿A qué me refiero con eso del tiempo? Ya yo les mencioné. Es a la hora de completar contenedores, a la hora de llegar a mercados internacionales donde la América no esté compitiendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y en eso yo felicito acá a los peruanos como tal, en cuanto a lo que es la agricultura. Que el peruano es muy... Mira, tú vas a la República Dominicana y sabes cómo le llaman a la costarricense. Y no, la pulpa roja, la pitajaya esa roja. la gente no está con ese tema de los nombres. No, la amarilla, y ya, ahí queda, amarilla y ya. Y de hecho, la amarilla, no, la de Colombia, le dicen. La pitajaya esa, la pitajaya de Colombia, la pitajaya de Ecuador, no le dicen Palora. O sea, el tema de las variedades es como que... Entonces, si nosotros producimos la American Beauty, seguramente le van a llamar la fucsia, a lo mejor por ahí siendo American Beauty. Entonces, es como un mercado premium que se va a ganar la fruta. Pero, si sacamos la costarricense, hay que ver cómo se va a comportar el mercado en cuanto a exigencia. Es decir, lo que yo quiero decir, quiero, a lo que quiero ir es que tenemos que amarrar no solamente adaptabilidad, porque estamos viendo que son frutos que tienen potencial, pero hay que ver también el mercado. Ahora, hay una posición bastante positiva, las golden, las amarillas, culpa blanca, la golden yellow, el golden easy tienen un mercado espectacular en Europa, pero para el caso de la costa del Perú, los rendimientos no son muy buenos. Claro, sí, con buen manejo se puede, pero ¿qué pasa? Los costos. ¿Cómo te llamas tú? Ubaldino. Hugo. Ubaldino. Ubaldino. Como dice Ubaldino, hay que evaluar el tema de costo. Entonces, si yo no puedo producir una fruta por capricho, entonces tengo que ver costo. Yo puedo llegar a un buen rendimiento con las golden, pero vamos a ver cómo se comportan digamos los costos a nivel. es el estudio que debemos hacer. Ahora, en la selva, lo que pasa es que en la selva cambia la cultura, la cultura de manejo agronómico, cambia la cultura de siembra, es otro estilo. En la selva se podría también explotar ese tipo de variedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el grueso de la agricultura de la exportación del Perú, como ustedes saben, está en la costa. Entonces, no podemos andar como que buscando alternativas sin primero estemos bastante convencidos de que existe un mercado y existe ya un manejo, un protocolo de manejo. O sea, por eso se ha decidido américamente. ¿Por qué decidiste por este proyecto, Pablo? ¿Cómo? ¿Por qué decidiste por este proyecto? Yo, ¿por qué decidí por este proyecto? Porque es un reto para mí producir en la costa del Perú. Por el hecho de que yo he trabajado con Pitajaya en el Caribe y en el Caribe hay unas desventajas que son las lluvias. Hay unas desventajas. Y si lo he logrado allá, pues acá, pues, yo veo que la amenaza es el tema del suelo, pero se acomoda con cómics. También por un hecho de que, bueno, pues me gustan los retos y el tema agroexportador es una pasión. O sea, de hecho, yo no solamente soy agrónomo, me gustan lo que son los agronegocios. Me gusta el tema de las ventas también. Es algo que el tema de la agricultura tiene muchos caminos por recorrer. O sea, el tema de comercializar, no solamente, yo solamente que yo siempre critiqué porque yo desde niño escuchaba a mi papá quejarse de que los precios, los precios, los precios. Yo decía, mi papá se preocupa siempre sale perdiendo. Siempre sale perdiendo. Pero, y eso me apasionó ver que la agricultura no termina cuando tú cosechas, sino cuando tú vendes. Entonces, ahí, desde que tú cosechas hasta donde tú vendes, es donde está el grueso o el punto más importante. Y es el que el agricultor o el agrónomo menos le enseñan en la universidad. Porque esa es otra cosa. A veces, yo tengo amigos en la universidad, profesores, que me felicitan. Dicen, guau, Pablo, qué bien, qué bueno que manejas el tema de agronegocio. Y yo, o sea, yo soy de los que piensan que eso es, cuando estudias agronomía, no, o sea, te dan economía agrícola 1, economía agrícola 2, te enseñan diseño de proyectos, pero hasta ahí. ¿Te enseñan esto? No, esto no te lo enseñan. No, esto no, esto no, o sea, esto te lo enseñan en una maestría, sí. Por ejemplo, es ESAM, aquí en el Perú te lo dan. ¿Alguien no maestría agronegocio ESAM? Pero el asunto está en que es muy importante que el agrónomo promedio salga pues con una visión de las ventajas agrícolas, del agronegocio, de como una... ¿Comerciales? Como, exacto, no, pero es solamente manejo, solamente campo, y es una desventaja que tenemos los profesionales de la agrobar. Y yo la vi desde niño, porque yo, incluso mi papá le dice, pero campo, siembra otra, métete con otra, o sea, otro cultivo, otra recomendación. La idea no es quedarse perdiendo, 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 perdiendo. Entonces, cuando manejamos un frutal, cuando nosotros manejamos un frutal, ¿qué debemos de hacer? Si tengo pérdida, o tengo, wow, choco con una realidad fuerte de contexto de guerra, de puerto, incluso, como pasó con los contenedores, todo eso te altera las compras. Por ejemplo, todo lo que fue el problema que ocurrió cuando en la pandemia, con los precios como se incrementaron de los contenedores, tú dices, ¿qué pasa acá? ¿Qué hago? Bueno, como es frutal, me preparo para la próxima campaña. Recupero algo, voy mejorando los indicadores, pero si, como le pasa a los que trabajan con cítricos, si cada año yo veo desventajas, veo ataques, veo amenazas, veo precios bajos, ¿qué debo de hacer? Cambiarme. Pero ese panorama de cambio, en el caso de la pitajaya, no existe porque es que el fruto está en boga. O sea, el fruto no ha alcanzado su tope. Ahora, cuando el fruto alcance su tope de producción, pero también hay un tope de demanda, ahí sí uno tiene que ver el reacomodo ¿en dónde? En el precio. En el precio hay el reacomodo. Pero no sé si ustedes olviden algo, les dije que cada año 4% anual se incrementa el consumo de la fruta, ya ahí es una gran ventana. Ahora, ¿qué pasó? Ya para terminar, ahora, ¿qué pasa con la palta? Porque ese es otro tema, nosotros aquí en Latinoamérica tenemos un contexto de consumo, salimos a la calle, nos compramos, pues entramos a un restaurante de acuerdo con nuestro bolsillo, así pues, compramos, pero ¿qué pasa? El consumidor europeo, el consumidor norteamericano es exigente en cuanto a trazabilidad. ¿Qué pasa? Hace año y medio un chef, se le ocurrió un chef muy famoso ahí en Londres, se le ocurrió investigar la huella hídrica de la palta y el tipo es muy famoso, tiene millones de seguidores y todo, él llegó y publicó que la palta, que para causar controversia escribió como un texto, colocó una foto de una palta en uno de sus platos y dijo, lo siento, sorry, más nunca o no voy a usar más este fruto que es tan delicioso pero tiene una alta huella hídrica, chao, bye. hermano, ese comentario de ese chef se lanzó los precios abajo de la palta en Europa y aún yo opino, o sea, me apuñó muy mía, yo opino que por eso eso generó un conflicto porque se generó la noticia, eso lo sabíamos nosotros como productores, pero ellos como consumidores ellos compraban en su breta, ah, pero a él se le ocurrió rever una noticia seguro de huella hídrica, en ese caso de huella hídrica la pitaja ya tiene grandes ventajas, entonces un plus que esto es muy mío, esto tiene nombre Pablo Romero, un plus de la pitaja es que nosotros podemos promocionarla como un fruto con una muy baja huella hídrica por el poco consumo de agua, entonces en esos mercados exigentes que no solamente quieren sostenibilidad, quieren evaluar sostenibilidad, pues es un plus, es un plus para tirarse al suelo otras frutas, porque nosotros vamos a competir contra mercados internacionales, vamos a contra digamos productores de la misma fruta, pero también como productores vamos a competir por la selección, si cuando tú vas al automercado tú vas con tu hijo, vas caminando y vas viendo qué fruto compro, entonces uno va pensando muchas cosas, entonces dentro del proceso de compra nosotros nos hace comprar el miedo, nos hace comprar la alegría, nos hace comprar la tristeza, la ira, el miedo y la calma, pero la calma es la que está en un 10%, o sea tú calmado, cuando estás realmente calmado no te provoca comprar nada, pero cuando estás airado, estás feliz, estás alegre, triste, son indicadores emocionales, andas con tu hijo, tú sabes que le compró mi hijito, entonces ahí en esa toma de decisiones tú dices no, falta no, son alta huella hídrica, o este cultivo no, ah, pero escuché, o leí por allá que en Perú se produce un fruto, o sea por la promoción, con baja huella hídrica, vamos a probarlo, esa genera inquietud en el consumidor, y en ese punto yo opino, en mi humilde opinión, que hay muchas cosas de la pitaja ya que no se han dicho, positiva, positiva, ¿pero todavía tiene mercado? por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero claro, algo muy importante que nosotros tenemos que hacer, o sea, lo que pasa es que yo estoy apenas comenzando, o sea, como te digo, realmente nosotros tenemos que trabajar muy de lado con PromPerú, de manera de promocionar o darle un cambio en la promoción del fruto en mercados internacionales, es decir, el tema, el tema de huella hídrica, el tema de empleabilidad, el tema de, incluso de suelos, donde se está desarrollando agricultura, agricultura de desierto, ¿por qué Israel es tan famoso? porque la gente piensa Israel, desierto, pero les soy sincero, les soy muy sincero, yo soy una persona que desde muy niño me gustaba ver geografía, ver el mapa de Latinoamérica y yo no sabía que la costa del Perú era desértica, yo lo desconocía, ahí siendo vecino, yo lo desconocía,